Hola que tal felinos y felinas, antes que nada queremos darle las gracias por el apoyo y todos los mensajes tan bonitos que nos dejaron en el video anterior. Que si te lo perdiste, aquí arriba te está apareciendo una tarjetita para que corras a verlo, ya que como saben rescatamos a otro gatito de la calle, el cual, déjenme informarles, se quedará con nosotros para ser parte de esta familia felina, ya que como muchos de ustedes lo dijeron, Caucho nos eligió. Él llegó a nuestras vidas sin esperarlo, pero desde luego que aquí le daremos todo el amor y cuidados que se merece. Como pudieron observar en la última fotografía que colgamos a nuestras redes sociales, que si no nos sigues en ellas deberías de seguirnos, ya estamos en el proceso de adaptación de Caucho a nuestros otros dos gatos. Sabemos que no será una tarea fácil, pero con amor y paciencia todo es posible, así que estaremos haciendo una serie de videos documentando todo el proceso de adaptación, ya que buscando en la red no existe información de cómo integrar a un tercer gato en casa, así que esperamos que esta serie les sea de una gran utilidad si estás pasando por esta situación o una similar. Y si no es tu caso, esperamos simplemente que te entretengas viendo todo el proceso y conociendo más de cerca a esta familia felina, así que durante algún tiempo estaremos subiendo dos videos semanales, uno de esta serie todos los miércoles y los domingos como siempre un nuevo video informativo de esas que tanto les gustan. Esperamos les guste mucho y apoyen esta nueva serie de videos que decidimos compartir con ustedes. Así que nada, los dejo con el primer video de esta serie llamada Integrando un tercer gato a casa. ¡Comenzamos! Ok, esto es importante gente, es la primera presentación que vamos a hacer con Siam y Tango que están ahí y Caucho que está en la trans. Así que no quiero estresarlos mucho, pero quiero ver cuál es su dirección. ¿Las coquetas? ¿Están ahí? Yo las veo. No los acerques mucho porque no sabemos si Caucho trae alguna enfermedad. Sí. Pero hasta el momento no veo que le estén bufando. O no trajo. ¿Vale? Ya empezamos. ¿Está bien, Nena? Escuché un bufido pero no sé quién fue. Ok, Tango le valió, que es lo que esperábamos. ¿Y Siam? ¿Y Siam? Curioso, atento. Ah, Caucho está bufando. No, ya está bufando Siam. ¿Qué fue? Siam. Es que no alcanza a ver bien. No, es Caucho, es Caucho. Es Caucho. Es Caucho. Es Caucho. No, Siam no hizo nada. Es Caucho. Caucho está agresivo a morir, miren. Ahí está Caucho. Porque son otros gatos, obviamente. O sea, si Siam y Tango los veo bastante normal, curiosos hasta eso. Sí, ¿de quién es él, no? Claro. Pero como estamos aquí también en presencia, no los veo tan esponjados. Al contrario, veo a Siam ciscado, nunca le había visto esa dirección. Mira. Sí, está como asustado, de hecho, Siam. O sea, yo nunca había visto esa dirección en Siam. ¿Y Tango? Y Tango está... Es Caucho. Sí, es Caucho el que está bufando. Caucho está bufando. Caucho momentario, ¿no? Lo tenía que decir de alguna manera. Tango lo veo bastante normal. Caucho no lo veo normal. Lo veo estrellado a muerte. Siam se fue hasta allá, como pueden ver. Miren. Se ven los ojos de Siam. Ahí está Siam. Se me hace raro que no defendió territorio. Quizás porque hice primera acercación con mis manos. El primer acercamiento con mis manos. Puede ser. Y como que se mezcló el olor con el mío y es como yo ya estaba impregnado con caucho. Miren, ahí está Siam, escondido abajo de la mesita. Y Tango anda por aquí también. Lo que voy a pasar y voy a ver qué reacción tiene. Siam, a mí. Siam. ¿No? 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 ¿Rechazo total? Se fue. ¿Rechazo total? Se fue. ¿Pero es miedo? ¿Qué tiene este gato? Siam. ¿Y es más allá? ¿Es miedo? ¿Qué entiendes? ¿Está bien claro? No lo sé. Es que está marcando su galla y yo lo pensaba que se le iba a lanzar más. Y el caucho está neutro. Es como no está en las orillas, está en el medio esperando como el ataque de cualquier lado. Y el Tango está totalmente curioso. ¿Qué es la reacción que se esperaba del Tango? Que era una reacción más amigable. Tango. Tango. Tampoco te quiero tocar porque mis manos siguen sucias. No, ahorita no los toques a ellos. Pero Tango, ¿cómo me ves? No, no, no te soches. ¿Caucho? Tampoco está dando... Tampoco el caucho se ve... No cambia su carácter tampoco. O sea, tampoco se ve agresivo conmigo. Bueno, ten en cuenta que son dos gatos contra él, en dado caso. Claro, pero está haciendo ojitos hasta eso. No está a la defensiva bufando como loco. O sea, está neutro. Es como, si te acercas, te voy a amadrear, pero si no me haces nada, me mantengo a raya. En primer acercamiento, me sorprende mucho la reacción del Tango. Sí, bastante sorprendente. Pensaba que Tango iba a venir al ataque, a tirarles a pasos a la caja. Y no. Y no. No sucedió. Mira, agua. No, no es comida, es agua. Mira, es agua. Mira. ¿No? Tómalo en la agüita. ¿No tienes sed? Sí. No, tienes que enseñar. Mira, aquí. La primera vez tomando agua. Mira. ¿No? Mira. ¿No? Mira. 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 Vaya que está seguiendo Cansado Acuérdate que no es un retorno porque no lo he tomado en la calle Va a tomar hasta el revento Porque no sabe cuándo va a volver a tomar Ahora es que es un bolsa tremendo Alimentos, todo lo que sale Al parecer es niño Viene de batalla Sabes que habrá pasado en mi camino Y tan joven Acostúmrate a los ruidos Porque aquí hay mucho ruido A ti que acostúmrate a los ruidos Acostúmrate Tú sigue tomando agua, toda la que quiera No te va a faltar dinero Todo lo que quiera Te vamos a cambiar la vida Te lo prometo Bien, así va la actualización Del nuevo integrante de la familia Como pueden ver está ahí Ya le pusimos una cajita de arena Por si él quiere hacer sus necesidades Porque ha tomado bastante agua Hace rato hizo popó En el patio Bueno, en una maceta que tenemos allá afuera En la cochera Ahorita parece que no tiene Tenemos obviamente Pues su cajita de arena Que le pusimos Le trajimos su agüita Que como ya vieron Estuvo tomando bastante agua Le pusimos esa caja de cartón Por si él necesita un refugio extra Bueno, se puede meter ahí Y también para que la arañe Porque ya saben que a los gatos les encantará Con las cajas Y mientras le tenemos un rascador Pues bueno, le pusimos esa caja Para que él si quiere marcarla Lo haga Aquí en la parte de arriba Le pusimos este cojincito Así bastante acorchadito Con esta mantita Por si él se quiere acostar aquí Para que se acueste, se duerma Ahí lo vamos a poner Para que él vea que es Pues es como su nueva cama Obviamente pues está conociendo Va a explorar Y así Digamos que ya le acondicionamos aquí Mientras tanto el baño Que aquí de hecho La primera vez estuvo Tango también Cuando trajimos a Tango Este fue su hogar temporal Aparentemente es macho Este, si quieren dejar en los comentarios Algún nombre que nos quieran sugerir Para que le pongamos Pues tomaremos en cuenta Todas sus opiniones y comentarios Y denle la bienvenida Nos acabamos de dar de cuenta Que está tan chiquito Que no sabe ni siquiera brincar Así como bien No podía bajar de aquí De la altura del lavabo Entonces le decidimos poner La camita aquí en la parte de abajo Para que él se acueste mejor ahí Y tenga todo más accesible Porque como pueden ver Está súper súper chiquito Ahí estamos tratando de enseñar Lo que utiliza el almero Aunque como hace rato Hizo popó No creo ahorita que tenga ganas Quizá en un ratito Porque tomó bastante Bastante agua Pues vamos a ponerle Un poquito más de agua Yo creo para que Le dure bien Porque ha tomado mucha Y yo creo que va a seguir tomando No sabemos desde cuando No haya tenido El acceso a un chorrito de agua Y pues apenas ahorita Está él hidratándose Ya comida ya no le vamos a dar Porque comió muchísimo Yo creo que se comió Como unas 3, 4 raciones De lo que le damos así A mi calmo normalmente Y la idea básicamente Es adaptarlo a lo que coma Exactamente igual Vamos a empezar a adaptarlo A que tenga los mismos horarios De nuestros gatos Obviamente Y hay que ver Si la comida se adapta para él Esperemos a que no le vaya a caer Muy pesado Que no le dé chorrito Miren ya se queda ¿Te está refugiando mi amor? ¿Cuál es esa la caja mi amor? ¿Para que este refugio? Oh mira Aquí Aquí Acuérdate aquí Está bien bonito Y bueno Así va la actualización Hasta el momento Así que nada felinos No olviden apoyar Con su bonito like Esta serie Si eres nuevo Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Esta serie Ni ninguno de nuestros videos Ayudarnos a compartir Este video Para que llegue A más personas Que puedan necesitarlo Y seguirnos En nuestras redes sociales No te pierdas Todas las actualizaciones Esto ha sido todo Por mi parte Yo soy Mama Felina Hasta un próximo video Miau Miau